Aquí está, ¿cómo se llama el chiquillo? Belcha. Belcha, este es un perrito que no es nuestro de la adopción, pero como si lo fuese, es un chico que nos pidió ayuda, que tenía dos perritos para adoptar, y luego pues nada, lo han adoptado unos chicos aquí, y ha venido pues a revisarle, y a vacunarle, y ya le hemos dicho que es un tipo cruce de labrador, más o menos, y que le calculamos que, bueno, unos 30, 40, de ahí no va a bajar. Se llama Belcha, es una pocholada, la verdad, muy, muy bonito. Estaba en agradecimientos a la granja, eran dos, pues no sé si el chico le habrá dado, ¿qué tal? Le quedaba uno, ¿no? Le quedaba todavía uno. Ya se le había dado a otro. Ah, pues muy bien, oye, pues mira, le hemos ayudado, y el hombre, pues oye, sin más. Por nada, aquí estamos.